Y en la actualidad, la comunicación se ha facilitado con el uso de la tecnología. En ese sentido, la Fundación Rafael Mesa Ayau lanzó la primera plataforma digital para apoyar el intercambio de información entre organizaciones de la sociedad civil. Tan fácil como buscar en el navegador Pongo. Crea su cuenta y accede a la primera plataforma digital de diferentes organizaciones de la sociedad civil, quienes le apuestan a la transformación digital que les permita agilizar y centralizar información, oportunidades, contenidos, herramientas, informes, investigaciones y más. Impulsada por la Fundación Rafael Mesa Ayau. Para que nos ayude a profesionales que trabajamos en el sector a mejorar nuestro trabajo y así tener un impacto colectivo más grande. Estamos felices porque contamos con Aliados. Pongo es una plataforma que es para y es con las organizaciones de la sociedad civil que atribuyen y contribuyen información para Pongo. Va a ser mucho más fácil de tener o qué herramientas son súper buenas para utilizar para una ONG chiquita, para una iglesia, para una ADESCO, para poder así facilitar el trabajo que están haciendo. Cuenta con seis secciones estratégicas que incluyen las necesidades del sector social, entre ellas capacitaciones, empleos, proveedores, publicaciones, herramientas y directorio del rubro social. Si quieren ser proveedor, ahí sí tenemos un plan de membresía de lanzamiento para que ustedes puedan dar sus servicios, pero sí tienen que tener ese diferenciador que es un proveedor que ha trabajado con el rubro social. Por ejemplo, si sos un consultor, puedes acercarte a Pongo y decir yo quiero ofrecer mis servicios. Con esta herramienta pretenden facilitar el trabajo de las diferentes organizaciones sin fines de lucro, algo con lo que están comprometidos los patrocinadores. Nosotros estamos sumamente comprometidos a apoyar el bienestar y el desarrollo sostenible de nuestro país. Buscamos permanentemente, más allá de nuestros productos financieros y servicios, realmente hacer acciones de alto impacto económico, social, medioambiental o cultural. No había una fuente centralizada de información, digamos, no de todos los aspectos económicos y sociales que usualmente son útiles. Ahora Pongo nos da la oportunidad no solamente de apoyar a las comunidades o a los proyectos específicos que de manera regular se estaban haciendo, sino que también nos da la posibilidad de apoyar a las organizaciones que tienen impacto en estas sociedades. Entonces vemos a Pongo como la posibilidad de fortalecer los esfuerzos para mejorar los resultados en los proyectos, pero también mejorar las capacidades de estas organizaciones que se dedican a trabajar en cada una de las comunidades y los espacios. Si usted se pregunta ¿para quién es Pongo?, pueden aplicar las organizaciones y personas que trabajen o les interese los proyectos de fundaciones, asociaciones, cooperativas, adescos, gobierno y cualquier otra organización que genere impacto social. Para Tele2, Lidia Magaña.